¡Suscríbete al canal! Alonso hará más cambios, Albina estará en el lateral por Sandoval y Carlos Núñez jugará por el Japo Rodríguez. Al que esperarán hasta último momento es a Joe Emerson Vicera. Aguiar fue muy autocrítico con el momento de Peñarol. Estamos conscientes y sabemos que somos todos culpables. Acá hay un grupo que cuando gana somos todos y cuando perdemos también. Y bueno, creo que tenemos que seguir en la semana trabajando para poder revertir esa situación.